Pero si, hola mentiras, bienvenidos a mi canal, yo soy RainHuntBedDoodle y el día de hoy estamos en un nuevo video del sábado random, pero Rain es viernes, pero tengo pendiente video desde casi toda la semana pasada, o sea que tengo mucho material y cosas que hacer, así que por eso estoy empezando por lo del sábado random, aunque literalmente hay que tomar más en cuenta en TAF, que como dije estamos a viernes y el próximo sábado también tengo que hacer otro sábado random, así que, o sea mañana tengo que hacer otro sábado random, pero en fin, bueno, este video lo quiero hacer más o menos para un poco reflexionar entre medias, es como, voy a tomar una referencia que un youtuber dijo en una ocasión, o sea, es como que nos sentemos en un bar, charlemos y empecemos a hablar de las cosas que nos gustan los videojuegos, pero bueno, dejando eso de lado, y esa metáfora absurda que te voy a decir, empezaré siendo sincero, primero, en particular, voy a hablar de lo que vino siendo el Nintendo Direct que se hizo presencia el 13, o sea, que se hizo presencia el propio miércoles que pasó, a mí, personalmente, me encantaba, dijeron muchos títulos que me trajeron mucha nostalgia a lo que vino siendo el Mario Party, ya que yo jugué la trilogía entera de 64, jugué el Mario Party 6, el 7, no he llegado a probar, he jugado algunos minifugas del 5 y del 4, pero no he jugado ni el 8, ni el 8, ni el 9, ni el 10, que salieron para lo que viene siendo respectivamente Wii y Wii U, o sea, no he jugado, por así decirlo, muchas de las minifugas de la saga Mario Party, ni tampoco sé en qué se basa en el Mario Party 8, 9, y apenas vi una, entre comillas, parte de Mario Party, ni 10, o sea, que en teoría, día, el Mario Party, 100 de los mejores minijuegos, considero que es como un tributo para toda la nostalgia en la saga Mario Party, eso es con respecto al Mario Party, fuera de cosas relacionadas al Mario Party, ¿qué opinan yo de lo que viene siendo el remaster de este juego, el Mario y Luigi Superstar Saga? Este fue el juego que empezó lo que viene siendo la cronología de Mario y Luigi, en particular, es un buen pedazo de juego, hay que dejar en claro, yo me, yo le di bastantes horas de vicio, porque llegué a finalizar, llegué a jugar el juego, explorar casi, para ser exacto, explorar todas las zonas que había en el juego, o sea, fui de cada rincón, estuve farmeando bastantes horas, estuve, estuve, hasta yo en la noche me daba unos vicios tremendos de este juego, bueno, como decía, como decía antes, que hiciera, que vayan a hacer un remaster de este juego, yo considero que vale la pena, porque en teoría, el juego original de Mario y Luigi Superstar Saga, salió en Game Boy Advance, y técnicamente lo que viene siendo Game Boy Advance, y ya Game Boy Color, conseguir juegos de estas consolas, es casi como encontrar una aguja en un pajar, porque ya no se venden, y técnicamente eso, tener lo que viene siendo una edición como esta, esta, mostraría una fortuna, no, no, porque ya, no se venden, y son muy caras, si se llegan a encontrar, por lo tanto, el Mario y Luigi Superstar Saga, es 10, aunque el añadido de esto de los 11 Minions, sería un poco gracioso, para darle un toque de humor, o sea, podrías conseguir muchas cosas chulas, y eventos divertidísimos en ese juego. La noticia del Fire Emblem Warrior, me gustó mucho el que anunciaran el Fire Emblem Warrior para Nintendo 3DS, pero el problema radica en que, al poder que anunciaron para Nintendo 3DS, escogieron la Newby Nintendo 3DS, o sea, que se van a olvidar totalmente de esto, y se van a enfocar en toda la que diga Newby, es algo un poquito pesado, porque entonces significa que quieren ahora que la gente compre una New Nintendo 3DS, cuando no mucha gente se puede costear comprarse una New Nintendo 3DS, en particular, de ver, por ejemplo, yo encontré esta consola, me costó más o menos, para hacerle preciso, unos 3.500 pesos, pero estaba entre los 3.500 y los 4.000 en uso, o sea, está usado. En cosa, en el Nintendo Direct Español anunciaron un juego llamado New Boutique, New Boutique 3, que es como una trilogía de los juegos anteriores basados en New Boutique, que es un juego de temática femenina, donde es como de que customizar a tu propia idea, y dolor y lídica, hacer que este destaque. A mí no me llamó mucho eso la atención, pero según por opiniones de algunos youtubers, ese juego vende mucho, pero en particular eso fue solo en la versión española, que se informó, en la inglesa informaron el UK Watch Psycho Spectre, que, ojo al dato de ese estreno internacional, porque va a salir tanto en España como en Europa, entre las mismas fechas, aunque no lo anunciaron en el COSA, en el español, en el Nintendo Direct Español de España, porque técnicamente consideraron que era como ya información que ya se sabía, y como que por eso no le quisieron dar un poquito de énfasis a eso. También anunciaron juegos como Lady Layton, en Nintendo 3DS, y que tendrá alguna que otra diferencia en comparación a su versión respectiva de celular, por ejemplo, algunos puzzles y ropa exclusiva del propio juego, que saldrá el mismo día que el Mario, y otras cosas. Anunciaron títulos sorpresivos, por ejemplo, el Xenoblade Chronicle X2, que no se tenía fecha, que se había confirmado específicamente para lo que viene siendo este año, y al final sí lo van a retirar este año, para ser exacto, el 1º de Diciembre, en una edición especial, nuevos mapas para Splatoon, dos nuevos, con una nueva arma, que se estrena para ser exacto mañana, sábado, Fire Emblem Warriors, eso sí fue una sorpresa del Direct, ya que técnicamente mucha gente ya tenía más o menos el Fire Emblem Warriors entre el piso, porque técnicamente, para los que no saben de esto, la comunidad de Fire Emblem tenía una política, y una restricción, porque la gente que es nostálgica de lo que viene siendo los juegos de Fire Emblem, le quería que prestaran atención a otros tipos de Fire Emblem, o sea, que no se enfocaran solo en la nueva generación, o sea, ese era el fallo que tenía ahorita la saga Fire Emblem, por ejemplo, eso se aplicó en el Tokyo Mirage Session, ya que el Tokyo Mirage Session se enfocó en Awakening y Goza y Shadow Dragon, el Fire Emblem Warriors se había enfocado en Awakening, Shadow Dragon y Goza y Fate, por lo tanto, ya dos de esos juegos que están categorizados por muchos de los fans como los mejores juegos de la saga, y los juegos que mantienen la saga viva, por esa razón, mucha gente ya tenía las expectativas ya en el cero de Fire Emblem Warriors, pero cuando anunciaron lo que viene siendo la sorpresa del millón, un personaje de la Old School Link, y mucha gente se emocionó, obviamente, los fans de Fire Emblem porque no va, las otras, la otra gente le dijo, pensó de que, meh, solo un personaje más, pero, vamos a hacer cuenta que ese personaje que agregaron tiene el fan, casi el 70% del fandom general de toda la comunidad de Fire Emblem, porque, fuera de Camila y tal, ya que son, ¿no?, un punto falte, en la comunidad de Fire Emblem, el top 10 que se hizo en escoger tu personaje en Fire Emblem Heroes, Heroes, estaba Link, o sea, muchas personas de la comunidad de Fire Emblem que iniciaron por la Old School adoran y le encanta ese personaje, o sea, Link, no le gusta en esa talla, talla o Camila, o sea que, el público de Link es muchísimo más grande que el público que es defensor de tal Jack y Camila, por lo tanto, que anunciaran eso, es como para decir que ya técnicamente la Fire Emblem Warriors, estaba, está asegurando más o menos la consola que la versión se venda. Otros juegos que no se anunciaron fueron Fleet Warriors, un juego muy interesante, pero, mucha gente lo va a considerar desacreditado, el Mario Odyssey, que saldrá el mes que viene, el Pokken, el FIFA 2018, yo que la saga de FIFA por lo personal no me interesa, y esa, la W-208 que se denunció próximamente, el COSA. En resumen, el Nintendo Direct fue de lo más completo, tenía una gran variedad de títulos, juegos y pesques nuevas que van a salir, de hecho, hasta anunciaron DOOM y COSA y World's Pain, los juegos que literalmente estaban en lo que viene siendo PlayStation 4, y World's Pain está en medio doble, me tengo entendido que era de Xbox o de PC, no, no estoy seguro de eso, pero estamos diciendo que ahí han roto muchos esquemas, porque mucha gente pensaba que a la Nintendo Switch le faltaba lo que viene siendo potencia y calidad, pero entonces, poder correr el DOOM, un juego que pesa el doble, y que conseguirlo tanto en versión de PC, es bastante potencia que se requiere, eso le quita mucha credibilidad a lo que les indique de juegos, de que la Switch no tiene ni potencia ni credibilidad. Actualmente ahora, yo creo que en el top, en el top, en el tópico de la industria de videojuegos, la Switch ya se ha posicionado ya con lo que anunciaron en el Nintendo Direct como la mejor cosa consola. Algunos nintenderos y fans de algunas series estarían entre ahí decepcionados, o sea, es un punto medio, o sea, hay algunos que consideran que es el mejor Nintendo Direct, y hay otros que tienen la escala que el Nintendo Direct fue malo y que es para olvidar, o sea, es como tendencias opuestas, o sea, a pesar de que te gustan los videojuegos, hay como una tendencia entre ambos, o sea, para mí el Nintendo Direct fue épico, y fue bueno, para otros pensarán que fue malo y que debería ser olvidado, y que no lleno de vida, o de más o menos ilusión, con como tres Nintendo Direct. Pero bueno, esto es todo para este video de Sábado Random. Sé que me he dado noticias muy recientes, en particular basados en diversos tipos de juegos, pero es que, que yo quería más o menos hacer este video más o menos reflexionando y a la vez pensando en el típico de tópico que tiene alguna gente, o sea, hay gente que tiene altas expectativas, por ejemplo, a pedir un Super Smash cuando operas la consola, ¿sí? Como decía, Sia entra un punto de ver entre ambos, pero en particular he tomado en cuenta algunas cositas, o sea, es que voy a hacer un pequeño énfasis para que mucha gente de las que estaba decepcionada no se lo espere. Bueno, lo que iba a decir Mucha gente se hizo un poco Las expectativas equivocadas Por ejemplo, lo de pensar Que va a salir Super Smash Bros. Deluxe O una revisión de Super Smash Bros. De Wii U Esas son expectativas demasiado altas Porque, en serio La Nintendo Switch apenas salió Este año, salió Para ser exacto, en marzo O sea, para pedir ya Que apenas, que ni siquiera ha cumplido Un año, que salga la Super Smash Bros Pero ahora vendrá alguien Pero salió en Mario Kart H. Deluxe Como decía, pero salió en Mario Kart H. Deluxe Pero era una reedición O sea, para que se O como le quieren decir ahora Reimaginación, o sea Era la misma Mario Kart de Wii U La única diferencia Era que tenía alguno que otro personaje Nuevo, como los Inklings Tenía al Golden Mario Tenía alguna Tiene más o menos Algunos mapas en el modo batalla Tiene más Tienen por ser exacto Todas las pistas Que estaban de DLC O sea, que tenías que pagar El dinero real En resumen Era tan poca cosa Que, por así decirlo No se invirtió Absolutamente nada En lo que ya había Ya existía originalmente O sea Es como decir Transpasaron la Mario Kart de Wii U A la Mario Kart A Switch O sea Eso fue todo No hicieron nada Diferente De su versión predecesora O sea Si ustedes Estarían conformes Más o menos Con una versión De Mario Kart De Switch De Switch Tienen que Digo Una versión de Smash De Switch Tienen que tomar en cuenta Que No se va a gastar El presupuesto En hacer otra versión De Smash De Switch Si saben que va a ser Exactamente lo mismo Que su versión predecesora Además Créanme Un fan de Smash No se alegraría Para nada Ver una versión De Switch Así tan mal hecha Hecha De la Super Smash Bros Con las críticas Que tiene Constantemente Por ejemplo Mucha gente en particular Considera que la Mili Es mejor Hay otra que considera Que la Bran Es mejor Hay otra que considera Que la Smash Bros. 4 Es mejor O sea Hay muchas Opiniones divididas Así que En particular Bueno Eso ha sido todo Lo que viene siendo Mi impresión Y lo que Viene siendo El video Del día de hoy Espero que les haya gustado You have seen the rain hunt The duel Este es un video Del sábado random O sea Que todavía me queda material Que subir De toda una semana completa Pero Esa Es la lucha personal Que yo tengo Y además Mi interés personal Es divertirlos a ustedes Disfrutar Ya de los videojuegos Y Que podamos ser amigos Y Compartir nuestros mismos Gustos y paseros Por los videojuegos Así que sin más Nos vemos en la próxima Aventura Chau 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 chau